El principal requisito de la buena vida es vivir sin ninguna imagen de uno mismo. Solo el amor tiene una visión clara. El odio tiene visión nublada. Cuando odiamos, no sabemos lo que hacemos. Desenamorarse es principalmente una cuestión de olvidar lo encantador que es alguien. Solo podemos aprender a amar, amando. Vivimos en un mundo de fantasía, en un mundo de ilusiones. La gran tarea de la vida es encontrar la realidad. Uno de los secretos de una vida feliz está en darse constantemente pequeños gustos. Todo hombre tiene dos mujeres. Una tranquila en casa y una ninfa emocionante. El desamor es muy esclarecedor. Durante un breve tiempo, se ve el mundo con nuevos ojos. Me atrevo a decir que cualquier cosa puede transformarse en santo, si se adora sinceramente. Todo artista es un amante desgraciado. Y los amantes desgraciados quieren contar su historia. Posiblemente, más personas se matan a sí mismas y a otras, por vanidad herida que por envidia, celos, malicia o deseo de venganza. El arte y el psicoanálisis dan forma y significado a la vida, y por eso los adoramos. Pero la vida, tal como la vivimos, no tiene forma ni significado, y eso es lo que ahora experimento. Entre el decir y el hacer, muchos pares de zapatos se desgastan. Creo que ser mujer es como ser irlandesa. Todo el mundo dice que eres importante y agradable, pero siempre estás en segundo lugar. Nuestras acciones son como barcos que podemos ver salir, pero no sabemos cuándo o con qué carga volverán a puerto. Los celos son el más terriblemente involuntario de los pecados. La felicidad es una cuestión de que el modo de conciencia más ordinario y cotidiano de uno, esté ocupado, animado y despreocupado de sí mismo. Hay que dejar de aplastar las mentiras de los demás, para concentrarse en las propias. El anhelo absoluto de un cuerpo humano por otro cuerpo en particular, y su indiferencia por los sustitutos, es uno de los mayores misterios de la vida. Los celos provienen del amor propio, más que del amor verdadero. Recuerda que el secreto de todo aprendizaje es la paciencia, y que la curiosidad no es lo mismo que una primicia para el conocimiento. La lucha creativa del hombre, su búsqueda de la sabiduría y la verdad, es una historia de amor. Nos defendemos con descripciones y domesticamos el mundo generalizando. No hay más allá, solo hay aquí. El presente infinitamente pequeño, infinitamente grande y absolutamente exigente. La bicicleta, es el medio de transporte más civilizado que el hombre conoce. Un talento medio, hace la vida más serena. El verdadero amor galopa, vuela. Es el más rápido de todos los modos de pensamiento. Más rápido incluso que el odio y el miedo. Un matrimonio largo es muy unificador. Aunque no sea ideal, hay que respetar esas viejas estructuras. La fantasía mata la imaginación. La pornografía es la muerte del arte. Puedes manipular fácilmente a un hombre, dándole mucho sexo y limitando completamente su respuesta final. Las emociones nublan la vista y, lejos de aislar el pormenor, arrastran consigo la generalidad e incluso la teoría. El pasado entierra al pasado y debe terminar en silencio. Pero puede ser un silencio consciente que permanece con los ojos abiertos. Los juicios sobre las personas no son jamás decisivos. Surgen de resúmenes que inmediatamente hacen pensar en la necesidad de una reconsideración. El amor es la difícil comprensión de que alguien diferente de uno mismo existe realmente. En términos de moral, todos somos prisioneros, pero nuestra cura no es la libertad. Los secretos son casi siempre un error y una fuente de corrupción. El matrimonio es una especie de lavado de cerebro que obliga a la aceptación de muchísimos horrores. El alma humana anhela a lo eterno, de lo cual, aparte de algunos raros misterios de la religión, solo el amor y el arte pueden procurar un reflejo. Gracias por ver el video.